Radio Monk, el aire se crea. Aquí comienza, como todos los viernes a las 19 horas, ¡Somos Capaces! ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Nuevamente aquí en Somos Capaces en Radio Monk, el programa que te propone ver las igualdades antes que las diferencias. Mi nombre es Juan Bértola y hoy tengo el gusto de hacer un programón. Así que estoy rodeado hoy de todos mis compañeros de equipo. Estoy rodeado por... Inés Bértola. ¿Y a mi lado está? Bértola. Melina, ¿cómo estás? Acá estoy. ¿Cómo estás, Meli? Bien, súper. Estoy muy tranquilo. Súper, ¿no? ¿A dónde está usted? Eh, no, estoy en casa y me fui a... Le fuimos a melendar con una compañera a mi trabajo. Ah, muy bien, muy bien. Muy bueno. ¿Y mi co-equipe? Buenas tardes equipo, buenas tardes, estimadísimos oyentes. Te habla hispana. Sí. ¿Cómo andás, bien? Muy bien, la verdad. Muy buena semana. Reimindico a nuestra Dama del Tiempo. Sí, tengo que pedirle disculpas a la Dama del Tiempo, que le contradije todo y salió como ella dijo. La pegó en toda. En todo. Cumpleaños de mía, ni hablemos, ¿no? No, no, terrible, terrible. Listo. Hoy tenemos... ¿Qué programa tenemos, eh? La verdad... Solamente nosotros lo podemos hacer, eh. La verdad que sí. Un lujo. Nos dimos un lujazo. Le agradezco que me has invitado a escuchar hoy el programa. Por favor, no... Se lo merece usted. ¿A cuánto le habrá dicho? No a todos. No a todos. No a todos. ¿Quiere que empecemos? Pero, por favor. ¿Quiere empezar? ¿Con qué? ¿Con qué empezamos? ¿La Editorial del Día? ¿La Editorial del Día? ¿Cómo no? Pero con una invitada sorpresa. ¿Seguro? Sí. Bueno, a ver. Ahora, en Somos Capaces, el Editorial del Día. Este martes, el profesor doctor Ignacio Nacho Calderón Almendros pasó fugazmente por Buenos Aires. Compartió junto a Silvana Corzo una conferencia, ilvanando historias por el derecho a la educación. Cuando me lo contó pocos días antes, no pude evitar intentar encontrarnos en algún punto, aunque sea, para abrazarnos y tomar un café, como lo hicimos en el 2018. Así fue, y quedamos en vernos, junto con Juan, en el hotel donde se hospedaba, para realizarle también una breve entrevista, que luego escucharán. Estuvimos casi tres horas con él, gracias a la lluvia, y hablamos de todo. Nos reímos, lo disfrutamos al máximo, y nos contó que al ilvanar historias, quizás al unirlas, creamos conexiones en nuestras propias, las de cada uno. Así podríamos llegar a construir un movimiento comunal de resistencia, que cuestione lo que ocurre en las escuelas, y se abre el camino hacia nuevas esperanzas. Si les parece, pueden hilar cada uno de ustedes su propia historia, y luego ver la grabación de su conferencia. Juan les dirá dónde encontrarla luego. Hablando de esperanzas y de historias, les regalo una bellísima, de una gran mujer y militante por el colectivo de la discapacidad, Ana Martínez, de su libro Mujeres del Verano, y lo más importante, Mamá de Violeta. Se titula la palabra en el aire, no en el lugar del pacto, no en el de la renuncia, jamás en el dominio de la conformidad, donde la vida se doblega nunca, Ángel González. El viento norte se empecinaba en soplar con fuerza sobre los inmensos álamos Carolina, que casi desnudos añoraban un lejano veranillo. Ventolera tremenda y loca que arrancó las últimas hojas, dibujando la postrera palabra en el espacio airado. La palabra en el aire cayó en el hueco de un tronco y se durmió. Esa noche heló. El invierno estaba instalado y parecía que duraría siempre. Congelada, casi muerta, se volvió invisible. Nada ni nadie podían verla, saber que estaba allí, en el corazón del álamo, esperando su tiempo, el necesario para revelar el secreto de unas letras que lo dirían todo. Y una mañana cualquiera, y de finales de agosto, de soles rojos y cálidos y tiempos húmedos, la palabra se despertó. Se abrió airosa como una libélula descongelada y súbitamente revivida. Desplegó sus letras, desperezó sus astas ascendentes y onduladas. Y entonces, solo entonces, por fin, se pudo leer. Y aquí termina la historia que les comparto. Nacho nos trajo aires de esperanzas e historias que se van entretejiendo unas con otras. Ahora veremos qué hacemos nosotros con ellas. Muchas gracias por este tiempo, un fuerte abrazo a los que nos acompañan todos los viernes, a las tardes, noches, y otro a todos en el estudio. De más está decirle que me hubiese encantado estar ahí junto a todos ustedes, pero por cuestiones personales no pudo ser. Se los debo, los quiero mucho. Muy bien, que bueno, tiene razón lo que dijo Patricia, que tuvimos el gusto de encontrarnos con el profesor Calderón Almendros, una persona encantadora, encantadora, muy culto, muy dado, y se ofreció en todo momento gratamente hacia el reportaje que le hemos hecho. Y por supuesto, agradeciendo al programa por la invitación, que siempre es tan gentil con nosotros. Así que desde acá, en nombre de todo el equipo, le enviamos nuestros saludos y nuestro agradecimiento por la amabilidad que tuvo con nosotros en darnos el reportaje. Exacto. Muy, muy bueno. Usted tiene... Le cuento, ¿quiere que le haga un pequeño currículum de este señor? Ah, sí, pero a ver qué quiere. Melina está haciendo señas. Melina, ¿me podrás decir cómo se comunica la gente con la radio? 20-53-69-53. El WhatsApp, 11-53-21-59-357. Muy bien, Meli, gracias. Le amplío donde nos pueden escribir, al email. Somoscapacerradio.com, y nos ubican en todas nuestras redes, en Facebook, en Instagram, y en Twitter, en arroba Somoscapacerradio. Ya no hay más Twitter. Me corrigió la producción, me quedé en el tiempo que no diga más Twitter, que es X. Sí, sí, diga, diga. Bueno, le hago un pequeño currículum del basto que tiene, basto currículum. Profesor titular de la Universidad del Departamento de Teoría e Historia de la Educación y MIDE, de la Universidad de Málaga, España. Junto a Meli, AISCOM, desarrollaron la equidad y la inclusión en las escuelas, un programa de investigación y acción. Se entiende que es un gran referente en la investigación, ¿sí? Ha impartido un centenar de conferencias y seminarios, escribió un montón de libros, ¿sí? Los invito a todas las personas oyentes que sigan el blog del señor Nacho, como le gusta que le diga. El señor Nacho, Ignacio Calderón de Almendro. El blog, ¿eh? Sigan el blog, fundamental. ¿Se acordó que usted le dice señor Nacho? Señor Nacho, siempre con respeto. Yo le pregunté si le podía decir señor Nacho y me dijo, con gusto, dígame señor Nacho. Una persona encantadora, simpática. Me mandó un saludo, un WhatsApp de vos. ¿Usted también, Val? Sí, sí, a mí también. A mí también me mandó saludos. Y a Fiorella, y a todo el equipo. Una maravilla, como mandó los saludos. Y a todo el equipo. A todo el equipo. Calculo que le deben haber pagado el café, ¿no? A Vistagas. No, usted sabe que no, ¿eh? O Inclusive. O Inclusive. Y así estábamos. No puede ser. Yo no lo puedo creer. No, le hicimos un regalito que no se puede decir, por supuesto, porque no vamos a decir marca. No, no, no. Pero le hemos hecho un obsequio para toda la familia. Muy bien, muy bien. Pero encantado, yo cuando lo vi, la verdad que me quedé sorprendido de lo sencillo y de lo humilde que es, y cómo explica, y lo dado, y cómo se ríe, lo simpático. La verdad, una maravilla de persona. Una maravilla. Uno que lo sigue en los videos. La paz y la tranquilidad con que explica. Es extraordinario. ¿Cómo se le entiende? Vio que a veces... Una paz bárbara tiene. Sí. La verdad que sí. Bueno. Sí. No vamos a esperarlo más. No, por favor. Así que con todo esto, nos vamos. ¿A dónde vamos? Sí. ¿Qué quiere hacer usted? Yo pensé que estaba... Bueno, vamos a la pausa. Nos vamos con algo. Dejémoslo picando. Con una sorpresa para él, porque sabemos que le gusta. Opa. Entonces, con un tema musical para él. Opa. Para el profesor Ignacio Calderón Almento. Exclusivo. 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 Bueno. ¿A dónde vamos, Fiore? ¿A dónde vamos? Vamos a la pausa. Vamos a la música. Vamos a la música. Muy bien. Vamos a la música. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Y eso justamente porque la escuela estaba diseñada para personas como yo? A mí me pasó lo mismo. A mí me pasó lo mismo. A ti te pasó lo mismo. Sí, y me acuerdo una vez que hablé con vos que me dijiste, yo fui el alumno que toda maestra quisiera tener. Bueno, por lo menos aquella, sí. Y yo fui la alumna que toda maestra quería tener. Pero fui feliz en la escuela. Sí, porque era hija única, pero tenía muchos problemas en mi casa. Ya. Y muchos problemas también en la escuela, por el tipo de familia que éramos. Yo nunca sé eso. O sea, yo no me atrevería a decir, yo soy el alumno que cualquier docente querría, eso no me atrevería a decirlo. Pero sí que aquellos docentes que yo tuve, sí que yo era ese alumno que ellos querían. De hecho, hay muchas manifestaciones en la escuela que nos ayudan a pensar si eres o no el adecuado. Por ejemplo, las más evidentes son las calificaciones. Si estás bien calificado, de alguna manera te están diciendo que lo que tú representas en esa escuela es lo correcto. Digamos que eres el estudiante legítimo. Pero hay otras muchas formas de manifestación. Puedes sacar muy buenas notas, pero no ser querido. Y sentir que no eres querido. Ser rechazado por los compañeros y compañeras. O aburrirte a pesar de sacar buenas notas. Hay muchas formas de manifestación de si la escuela, digamos, si tú eres la persona que la escuela busca. Es un poco fuerte hablar de esto, ¿no? No, no es fuerte porque es lo que también está pasando acá. Yo veo que nosotros buscamos una única escuela para todos. Y es una utopía. Y como dicen, la utopía es como el horizonte. Caminas unos pasos y el horizonte se aleja. Caminas más pasos y, bueno, ¿y a qué te ayuda? A seguir caminando. Y es lo que hacemos todos. Pero yo cada vez la veo más lejos. Porque incluir en este momento en una escuela donde los maestros se creen que están frente a un bloque homogéneo que aprenden todos igual y al mismo tiempo. Y si son 30 se quejan. Y si hay uno que molesta porque se aburre y hace ruido y no sé qué más, etc. Lo hacen sentirse mal o va a dirección. O le ponen baja nota y lo estigmatizan. Y la autoestima la tiene por el piso. O practican el famoso bullying, que ahora es terrible. Porque a mi marido lo llamaban culo de botella porque llevaba esos anteojos de esos porque era muy miope. Pero ahora te cortan la cara por linda. Bueno, yo no, por supuesto, no me atrevo a hablar de lo que ocurre aquí. Pero viéndome en realidad y también viendo, habiendo escuchado palabras de docentes, de familias, de estudiantes también en América Latina, no sé si diría que estamos peor. Porque la escuela ha sido excluyente. Siempre ha sido excluyente. Sí. Y, por ejemplo, en España la escuela de hace 40 años es una escuela bastante diferente o mucho menos excluyente que la de hoy. Pues se excluía manifiestamente, por ejemplo, a personas con bajos recursos que no estaban en la escuela, no estaban. Hace muy poco tiempo de eso. La educación, antes de la democracia en España... ¿No había educación pública? Sí, había educación pública. Pero... Había educación pública, digo, antes de la democracia. He dicho 40, debería haber dicho 50. Sí. Había educación pública, pero había mucha más selección del alumnado que entraba en la pública. De hecho, cuando las escuelas dicen, venga, vamos a hacer que todo el alumnado pueda entrar, perdón, que toda la población pueda entrar en las escuelas, esas reformas lo que hacen es traer... Pues tú antes hablas de la población gitana en España, ¿no? Pues la población gitana, pero también la población rural. Había mucha gente, muchos niños y muchas niñas en entornos rurales que no podían estar en las escuelas porque estaban trabajando con sus familias, porque era la única forma de sustento. Pero también las personas nombradas por la discapacidad o personas extranjeras, todos esos grupos que han estado siempre marginados, es que ni siquiera estaban en las escuelas. Y ahora están. Ahora, ¿quiere decir esto que estemos bien? En absoluto. No. O sea, no estamos bien. Porque la sociedad está mal. Yo creo que el entramado social, por lo menos acá en Argentina, está quebrado, cuando no hay educación en valores, los padres no enseñan, delegan y piensan que van a solucionar todo en la escuela. Y, por otro lado, aquí, no sé quién lo dijo, donde hay una necesidad, nace un derecho. O sea, en las escuelas rurales, por ejemplo, los chicos no tendrían que estar ni acá ni en ningún lado ayudando a los padres, sino que tendrían que construir escuelas rurales para que puedan ir a esas escuelas cerca y no, por ejemplo, si los toman, viajarse una hora de ida y una de vuelta a una porque los toman. Porque donde hay una necesidad tiene que nacer un derecho y eso no sucede. Hay un precioso, un precioso documental que no sé si habréis visto, se llama Camino a la Escuela. No, no lo veo. Y son varios casos de diferentes lugares del mundo, de ese camino a la escuela, de ese peregrinar de algunos niños y niñas a la escuela. Y uno de ellos es en Argentina. Uno de los casos ahí, en el documental, es una preciosidad documental, lo recomiendo mucho. Y muestran algo también hermoso y es todo lo que ocurre en el camino a la escuela. O sea, todo lo que se aprende en el camino a la escuela, que son las conversaciones, los divertimientos, las bromas, las dificultades, el cansancio. Que muestra un poco, para mí, lo que debería hacer la escuela siempre. Es como quedarse en el afuera, no quedarse tanto en el adentro. Lo que ha inventado para hacer dentro, que se ha convertido ya en un bloque, ¿no? Se ve como un bloque homogéneo, también lo que hace la escuela es como un bloque homogéneo, algo que no cambia, que es invariable. Aquí en esas escuelas del norte, que seguramente van del norte, que has visto, que van en mula o caminando hora y media. Y a veces las maestras les preparan la comida la noche anterior para que coman algo, a veces los dejan a dormir. En esas escuelas toman a todos los niños, no hacen ninguna diferencia, no hacen diagnóstico los docentes y se practica el cooperativismo. Porque un alumno que tiene un nivel de séptimo grado, se pone y enseña a leer, porque la maestra no puede con todos ellos, a alumnos que empiezan la lectoescritura. Es un gran ejemplo de escuelas que aprenden y que son muy inclusivas, gracias a la forma de trabajo que tienen. Porque particularmente en las ciudades, y más aún en las grandes ciudades, pensamos que toda la solución tiene que venir por poner otro profesional ahí, atendiendo a un niño que se quede rezagado. Acá le dicen la maestra integradora, tú le dices la maestra sombra. Bueno, puede ser maestra sombra, o puede ser la maestra en pedagógica terapeuta, o en fin, en España hay diferentes figuras, pero todas son más o menos lo mismo. No una figura de alguien que se queda al lado de un niño o una niña que se entiende como que está mal. Yo lo que entiendo, que acá no lo tienen en claro, y me hago cargo de lo que digo porque no leen, porque aquellas familias que pueden elegir un colegio y incluir al hijo, es que la maestra sombra, integradora, par pedagógico, peer tutoring, o como les guste llamarle, tiene que estar junto a la maestra de grado y después soltarla para que la maestra del aula después se ocupe de todo el alumnado, inclusive ese. La maestra integradora no está para el niño y sentarse y hacer una aulita aparte, porque eso es segregación de uno. Ocupa el mismo espacio, pero lo que tiene que hacer es con una currícula adaptada, hablar con la maestra, prepararlo, hasta que la maestra... A veces se da solo, hay maestras que mi hija ha tenido maestras espectaculares, que no sabían nada de... Que no eran sofisticadas, ¿verdad? No, y salía del alma porque eran buena gente, porque... Yo creo que hay un trabajo ahí pendiente, digo un trabajo de investigación, que es recuperar las experiencias de esa gente que no es sofisticada, que son maestros y maestras... Porque te dicen, no estamos preparados para esto. Sí, pero... Estos maestros y estas maestras son ejemplos vivos de que no son las cosas tan complejas, sino que en realidad son posicionamientos, formas de ver las cosas que hacen que la persona, aunque no lo sepa todo, pero sí sabe cosas, ¿no? Entonces, con esas cosas que sabe, puede hacer mucho. Y hay muchos maestros y maestras que hacen un trabajo fantástico, que no está reconocido, que ni siquiera ellos saben que lo que están haciendo es muy inclusivo, ni nada de eso, pero recuperar esas experiencias para que el resto podamos aprender de ellas, creo que es algo muy valioso. Lo que pasa es que también es inherente al ser humano. Yo una vez leí o escuché, no sé si era un filósofo, ya no me acuerdo, pero decía que un profesional que se dedique a lo que se dedique puede ser malo, regular, bueno, muy bueno. Nunca va a ser excelente si no es buena persona. O sea, la diferencia la hace la condición humana. Bueno, en la educación, si no está ese humanismo muy presente, digamos que tiene un problema, ¿no? Porque la educación en realidad es un acto de generosidad o de amor en el más genuino sentido de la palabra. Ser maestro o ser maestra implica que cosas que tú has podido descubrir se las compartes a otra persona para que las puedas descubrir también. y además es algo... para mí una preciosidad pensar que en el acto de educar hay una multiplicación de... no hay una pérdida, ¿no? Cuando comparte en realidad no es una pérdida, sino que es una multiplicación, ¿no? Tú estás compartiendo tu saber y eso está permitiendo que otra persona vaya generando su propio saber y lo pueda compartir con otra persona y se hace una academia. Exactamente. Y tú no has perdido nada, sino que al contrario lo que has hecho ha sido crecer con la otra persona, ¿no? Las escuelas más inclusivas son las escuelas que ponen, digamos que hacen sistemático este proceso de estar todo el tiempo aprendiendo y enseñando. Digamos que lo que tú tratas de aprender qué es lo que ocurre allí y cómo satisfacer las necesidades que tienes y a la vez tú tienes que contar eso que estás haciendo. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros trabajamos con escuelas que se ponen a desarrollar prácticas más inclusivas siempre, siempre, siempre insistimos en la importancia de sistematizar, digamos, de contar lo que ha pasado allí para que otras personas lo puedan conocer. Porque está en esa... digamos que se convierte de nuevo ese proceso en otro proceso educativo para otras personas. Exacto. Ahora, en sí, nosotros hablamos mucho de las escuelas. En las escuelas yo veo que en vez de educar eligen, que eligen al alumnado. Este que tiene carita así, no. Este tampoco. En vez de educar eligen. No solo en las escuelas, sino también pasa con nosotros mismos, con la sociedad. Pasa un judío, ese judío, ese negro, ese rengo, ese ciego, ese esto, este lo otro, este mogólico, este... O sea, siempre tratamos de etiquetar a las personas. Entonces, la escuela también a veces son las mismas personas, el mismo ser humano que también a veces etiqueta. Y creo que haberlo escuchado de usted, que a veces la inclusión es una exclusión. Que debería haber una sola escuela. Pero ahí se toca un problema comercial también. A ver. Los dueños de las escuelas especiales privadas. Y aquellas escuelas que no son privadas, pero son públicas, y tienen docentes de educación especial. Bueno, claro. Como si aprendiesen hasta hace unos años, en este país, tú mandabas a tu hijo una escuela de educación especial y no estaba en la currícula, la enseñanza de lectoescritura, porque decían que no la aprendían. A mí, una gran profesional, Alicia Ligagüe, me explicó hace mucho tiempo que eso se debe a que en nuestro país la educación especial no se desprende del Ministerio de Educación, sino del Ministerio de Salud. No sabían qué hacer con esas personas que no estaban enfermas. Bueno, eso es que ha ocurrido... A ver, esa es la... La genealogía de la educación especial es que viene de ahí, viene de lo sanitario, de lo terapéutico, de pensar que una persona no está bien, y entonces como no está bien, pues la escuela lo que tiene que hacer es ponerla bien. Esa es la idea que hay ahí debajo. A ver, las escuelas que incluyendo excluyen, escuelas excluyentes, es también una idea que han trabajado con muchos investigadores e investigadoras, porque en realidad es, de nuevo, como vendemos, como vendemos la moto, se dice ahí, ¿no? Esa es una expresión muy típica de allí. Vender la moto es, bueno, como consigues hacer que algo parezca lo que no es, ¿no? Y muchas veces lo que hacemos es cambiar los nombres a las cosas, pero siguen siendo las mismas cosas. Entonces hemos cambiado, en gran medida, cuando hemos tratado de hacer la revolución inclusiva, digamos que el sistema se ha apropiado, se ha adueñado de la idea, y le ha puesto el nombre a lo mismo que había antes, y ahora lo llama inclusivo, ¿no? Sí, pero nosotros en las escuelas, lo ha puesto en un montón de lugares, y tú entonces lo lees, a mí me pasó una vez estando en Varadero, Provincia de Buenos Aires, leer en medio del campo, voy a la ciudad de Varadero y le digo a mi marido, pero mirá lo que dice ahí, decía algo así como algo agropecuario e inclusivo, que no tenía nada que ver, que iban a participar las personas con discapacidad, nada que ver. Bueno, hay una controversia, volviendo a la pregunta inicial, que está en el ADN de la escuela, y es que las escuelas tienen encomendadas funciones sociales divergentes y contradictorias, entre sí. O sea, a ti a la vez te están pidiendo como docente que califiques, calificar, ¿vale? Califiques a los niños y a las niñas, desde su más tierna infancia los vayas calificando y clasificando, eso se lo están pidiendo a los docentes, a la vez que están diciendo, quiero que sean cooperativos, quiero que sean buenas personas, quiero que amen el conocimiento, quiero que sean libres, que sean libres y que no estén amarradas a... O sea, hay en realidad, por una parte, digamos que hay una tensión entre esta idea de control, de hacer que la... de controlar a la infancia, desde la infancia a la ciudadanía, hacerle pensar a todas de una misma manera, controlar su conducta, su forma de pensar, sentir y actuar, ¿vale? Que en gran medida pensemos que esa función la cumplen las escuelas como una gran maquinaria en la que todos los días te sientas delante de alguien que te... que te dice, te dicta las normas, que es lo que tienes que hacer, que es lo que... ¿eh? Y que si no haces lo que se te dice, vas a tener un castigo, el castigo puede venir en forma de notas o puede venir en forma de reprimenda, antes decía, vas al director, si no te comportas como debes comportarte, ¿no? Bueno, digamos que por una parte está esta función encomendada a la escuela, lamentablemente encomendada a la escuela, y después hay otra función, otras funciones que tienen que ver con sublevarte, con liberarte, con aprender a cuestionar lo que pasa y transformar lo que ocurre. Y esas dos cosas están ligadas, lamentablemente están ligadas, aunque todo docente pone el peso en una u otra. Pone mayor peso en su cuerpo. Depende de su condición humana. Claro, depende de su condición humana, depende de su formación, depende de la institución en la que está, depende en realidad de muchas cosas, pero sí hay al final siempre una opción final, una decisión final que toman los docentes para ponderar dónde poner el peso, si en esa función controladora y reproductora de la sociedad, porque el controlar significa que mantienes lo que ya hay. Eso es la vieja escuela. Exactamente, la vieja escuela lo que hace es mantener el status quo, que nada cambie, que repita. Y repetir y no producir la necesidad de que yo genere mi propio aprendizaje. Exactamente. Y me pregunte afuera qué pasa con esto, o sea, se me plantea un problema nuevo que no apareció en la escuela, en la escuela que yo cursé, y yo quizás no sabía cómo qué hacer, porque no tenía un pensamiento propio, tenía el pensamiento de la maestra del sexto grado, o el pensamiento de la maestra según el grado que tenía. Mira, yo recuerdo dos momentos de la educación escolar de mi hijo, que para mí fueron hitos. Recuerdo, bueno, hitos en mi interpretación de su escolarización, no fueron hitos para él. Pero recuerdo un momento en el que mi hijo iba a la escuela, venía de la escuela, iba a hacer alguna tarea, y decía, cuando el resultado no le daba lo que salía en el libro, decía, el libro está equivocado. Y después recuerdo otro momento, ya ha pasado el tiempo, en el que al preguntarme cómo se hacía algo, yo le respondía y me decía, no, así no es como lo dice mi profesora. Hay dos, son, en realidad son formas de entender lo que ocurre, el conocimiento, el saber, la producción de conocimientos radicalmente diferente. Por una parte, la libertad de un niño que todavía es capaz de cuestionar el saber más legitimado en la escuela, un libro, o sea, que un niño pequeño sea capaz de decir, el libro está equivocado, ¿no? Y esa posición desafiante, arrogante y cuestionadora. Pero una autoestima, ¿qué es el bueno? Una autoestima y el reconocer que él está construyendo su conocimiento de manera correcta. Claro, puede estar equivocado, ¿no? Él seguramente estaba equivocado. Lo que pasa es que el mero hecho de que tú puedas cuestionar lo que hay allí enfrente es ya educativo de por sí. Sí, sí, sí. No hay otra. No hay otra, o sea, en libertad y en democracia. En libertad y en democracia. Lo que pasa es que acá, cuando lo dices de esa manera, te dicen que de esa manera se adoctrinan a los niños. Y si es la reproducción social, no, ¿no? O sea, que cuando es cuando se adoctrina, cuando estás enseñando a los niños y a las niñas a pensar por sí mismos, a partir de toda la cultura que hemos ido construyendo, es decir, está la filosofía, está la literatura, está todo el conocimiento acumulado por los seres humanos a lo largo de la historia. Pero eso no es algo acabado. O sea, ninguno de esos creadores y esas creadoras de la cultura universal diría esto es algo acabado. O sea, tú le preguntas a Einstein, nunca te diría el conocimiento que yo he creado está acabado. Si le preguntas a Picasso, nunca te diría esto ya está terminado, ¿no? O a Anna Arendt, que esto está terminado, esto no está terminado. Pero en las escuelas, lamentablemente, en muchas ocasiones, tratamos el conocimiento como si fuera algo acabado. Y no debería ser así, debería ser un espacio en el que los niños y las niñas se ponen a jugar a científicos, a filósofos, a escritores y escritoras que van reconstruyendo el conocimiento que ya hemos ido generando y que ya somos más viejos. Para terminar, porque ya se nos fue en tiempo. Sí. Profesor, ¿qué vino acá? A parte de estar con nosotros, por supuesto. A parte de estar con nosotros. No, a parte de estar con nosotros. A parte de estar con nosotros. A parte de irnos un rato antes de, ahora estamos serios, pero antes, antes estamos en un modo... Lo hemos pasado, sí, claro, claro. Pues vine por dos invitaciones. Una principal, un congreso que se hace en la Universidad del Litoral, en Santa Fe, que iré mañana, marcho para allá. Y, previamente, una ponencia que hago en el Ministerio, bueno, para el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, también con la misma temática, la educación, contando algo de mi última investigación. Una investigación que, sobre todo, está hecha no desde la universidad, sino... O sea, no desde los profesores universitarios que investigan algo, una realidad externa a ellos, sino, sí, estamos profesores y profesoras universitarios, pero también está el profesorado de escuelas, familias, estudiantes, gente, ciudadanía en general, construyendo conocimiento. Construyendo conocimiento. Construyendo conocimiento. Es decir, no reproduciendo el conocimiento que hay, sino creando nuevas líneas, nuevas formas de entender qué es lo que pasa y cómo se puede afrontar. O sea, en gran medida lo que están es desafiando el status quo, desafiando cómo son las escuelas ahora. No en bloque, no todo, pero sí están planteando que las escuelas tienen que generar cambios grandes, cambios de base, que se asienten en el reconocimiento del valor de todas las personas por igual. ¿Querés decir algo más para terminar? Yo quería decir que en el programa somos capaces, nosotros que somos amigos hace muchos años, gracias a nuestros hijos, practicamos la filosofía Ubuntu, no sé si vos la conocés, y vos también, y si no la conocerías, sabés que la estás practicando. Y quería cerrar con eso. La filosofía Ubuntu, Ubuntu es una palabra, pero es como en los pueblos originarios acá, significa varias ideas, muy parecidas entre sí. La que más me gusta a mí, a nosotros, es yo soy porque nosotros somos. Y en la medida en que nosotros somos, es que yo puedo ser. Y no imaginamos nosotros la sociedad de otra manera. O sea, pensamos siempre en el otro. Por eso te tenemos a ti, te leemos, y por eso nos dedicamos a tratar en una pequeña radio, más que nada los que la hacen, yo ayudo a transmitir esto, a pensar siempre en el otro. Bueno, yo os felicito por el trabajo que hacéis. Muchas veces pensamos que los cambios sociales se generan en grandes eventos, en grandes, y en realidad es en estos pequeños espacios de resistencia, en los que la gente libremente comienza a pensar más allá del marco que les he dado, es que pueden ocurrir verdaderos cambios. Y yo lo veo, yo lo veo, y de hecho algo de esto voy a tratar de contar en las ponencias de la de esta tarde y en la que voy a dar en Santa Fe, lo veo en la importancia de estas pequeñas historias, grandes historias, profundas historias, pero que son breves historias narradas que se convierten en la historia de otra gente. Y nos construimos, como tú dices, en la tribu, nos construimos en el grupo social. Y es el grupo social el que permite que podamos ir más allá. Entonces, de lo que se trata es de transformar nuestras culturas, de transformar las culturas en las que, digamos, tomamos el sentido de lo que hacemos. Y eso supone crear espacios de diálogo, crear espacios en los que contarnos historias, como las que vosotros estáis haciendo con la radio, contarnos historias que no tienen que ser historias enormes, no tienen que ser historias éticas, sino historias comunes y corrientes que van transformando las historias de otras. Bueno, esto fue un reportaje exclusivo, para Somos Capaces. Y le agradecemos, por supuesto, de su visita a la Argentina, especialmente a nuestro programa, con la firma del profesor Ignacio Calderón, profesor titular de la Universidad de Málaga. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué lujo, la verdad. Es para escucharlo. Otra vez, nuevamente. Es para escucharlo. Escucharlo, para pensar y volver a escuchar y volver a pensar. Que dijo tantas verdades. Como diría la mamá, es para guardarlo en la mesita de luz y cuando uno necesita un apoyo, lo saca del cajoncito y lo escucha. ¿Usted va a recomendar el... ¿Tengo el blog? Por supuesto, sigan el blog del señor Nacho, de Ignacio Calderón. ¿Usted tiene el nombre? ¿Recuerda el nombre de la película? Camino a la escuela, es un documental de cuatro jóvenes o cuatro chicos, el esfuerzo que hacen por ir a la escuela. Y es un ejemplo de acá de Argentina. Exacto, y un ejemplo del sur. Exactamente. Así que le agradecemos enormemente y nuestros grandes saludos al profesor, que tuvo la deferencia de estar en este programa. Y un gran saludo a todo Málaga, por supuesto, y toda su familia. Muchas gracias, profesor. Bueno. Melina, ¿me podrás decir cómo se comunican con la radio? 20 53 69 53. El WhatsApp 11 5 3 2 1 5 9 3 5 7. Bárbaro Meli. Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Muy bien, la verdad. Muy hermoso, hermoso. Vuelvo a reivindicar a la dama del tiempo, a la señora Val. Muy bien. A la señora Val con el tiempo. La felicitamos, la felicitamos. Muy bueno, muy bueno. Discúlpeme de todo lo que le dije el otro viernes, el próximo pasado. ¿Nos estamos yendo ya? Sí, ya no vamos. Ya nos estamos yendo, nos quedó un minutito, nada. ¿Qué quiere? No, para que tire el link. Tírelo, tírelo, tírelo para el fin de semana. Bueno. Rápido. Mañana vamos a tener un día con 22 grados y totalmente libre de nublado. Va a haber un sol espectacular. Vamos. El domingo, un poquitito nublado nada más, con sus 22 grados también. El asado de Mía, seguimos con el asado de Miquel. Muy bien, ¿eh? Los que quieren ver el programa nuestro del profesor Ignacio Calderón Almendros lo pueden ver el viernes próximo alrededor de las 20 horas, 21 horas. Sigan nuestro canal de YouTube que nos pueden volver a ver y a escuchar. ¿Cómo sigue eso? Tenemos dos suscriptores nuevos. ¡Opa! Vamos, vamos de a poco. Téngale fe, téngale fe. Exactamente. Bueno. Y nos vamos. ¿Nos vamos ya? Ya nos vamos. Ya nos vamos. Un programón. Programón, la verdad. Programón. Gracias por haberme invitado, señor Juan. Programón. Le agradecemos, por supuesto, a Patricia González. Un lujo. De habernos contactado con el profesor, ¿eh? Así que muchas gracias. Gracias, Inés. Gracias, Juan. Melina. Gracias. Fiorella. Y Carlos. Gracias. Gracias. Y gracias, Mía. Gracias, Mía. Buen fin. Chao, chao. Te harían el próximo. Chao, chao. Chao, chao. I know when to go out. I know when to stay in. Get things done.